Cruce de la conferencia americana, los patriotas de Inglaterra visitan a los broncos de Denver. Si hay una aduana que se le ha complicado históricamente a Tom Brady, Bill Belichick, es precisamente Denver. Los broncos que van a tener a Peyton Manning, quizá en su último partido vistiendo esta casaca, quizá su último de su carrera, en una final de conferencia, realmente un escenario digno para una gran trayectoria, una gran carrera que ha tenido Peyton Manning. Pero él no va a ser la clave para que Denver gane este partido. Va a ser que la defensa tenga un partido casi perfecto, la defensa que es una de las principales razones por las cuales Denver fue el mejor récord en la conferencia americana. Y pues obviamente el juego terrestre, que el juego terrestre funcione para que tenga la oportunidad de competir y quizá poder ganar y avanzar al juego trascendental por el trofeo Vince Lombardi. Esas son las claves para los broncos de Denver, limitar los errores a la ofensiva, que Peyton Manning no tenga que lanzar la pelota quizá 40 o 50 veces, sino todo lo contrario, que sea algo mínimo y que la aportación ofensiva sea basada en el juego terrestre principalmente. Y que la defensa contenga y los mantenga en el partido para tener la oportunidad de ganarlo ya quizá en el cuarto cuarto. Nueva Inglaterra obviamente sabemos que Bill Belichick es un genio en la estrategia. Seguramente le va a tratar de quitar esa faceta del juego terrestre a Denver, obligándolo a que si quiere ganar, lo tenga que hacer con el brazo de Peyton Manning, lanzando quizá 40 o 50 veces el ovoide. Ese es el escenario perfecto para el conjunto de Nueva Inglaterra. Y obviamente que su ofensiva carbure, que seguramente puede que así sea, teniendo ya un Julian Edelman en el cuerpo de receptores, a Rob Gronkowski, esto le da muchas facilidades a Tom Brady para que se puedas hacer del ovoide en 3-4 segundos, como lo vimos la semana pasada ante los jefes de Kansas City, lo que le facilita en gran medida el trabajo a la línea ofensiva, que sabemos ha sido uno de los talones de Aquiles de este equipo de los Patriotas a lo largo de lo que fue el cierre de la temporada regular. Pero obviamente con estas circunstancias de que Tom Brady pueda deshacerse del ovoide rápidamente, pues disminuye ese factor de la presión por parte de las defensas contrarias. Les frustra el evitar poder llegar al mariscal de campo esa situación, el poder abrir el campo ya teniendo a un Julian Edelman y un Rob Gronkowski, pueden poner hasta 4 o 5 receptores en lo que son las jugadas dentro del terreno de juego, abriendo a las defensivas, lo que es algo favorecedor para lo que Tom Brady está acostumbrado a hacer con el equipo de los Pats. Eso van a interpretar seguramente en el lado ofensivo, pasar seguramente el 70% de las jugadas, similar a lo que le vimos a los Pats contra los jefes de Kansas City. Y la defensiva de los Pats, pues obviamente ya lo elegimos, tratar de detener el juego terrestre. Ahora, Aguas, los equipos especiales también pueden ser fundamentales para la definición de este partido, porque ambos equipos, hay que decirlo, tienen equipos especiales de buena categoría, de buen calado, que también pueden de repente hacer una jugada importante, una jugada grande, que puede determinar el rombo de este encuentro. Los Broncos seguramente en un juego que va a ser emocional, deben tratar de meter al partido a su afición. Y si lo puede hacer Peyton Manning, qué mejor, porque sabemos que en estas circunstancias y en este deporte, el factor emotivo también importa. Yo veo un juego parejo, no veo a Denver perder, como perdió el año pasado ante los potos de Indianapolis en postemporada, de manera muy holgada, viéndose bastante mal. Yo creo que va a dar pelea, no va a ganar. Yo creo que los Patriotas, al final del día, es mejor equipo. Tienen un coreback que está en su mejor momento, cosa que no es la situación de Peyton Manning, y por eso me inclinaría por los Pats, que yo los veo en el supertazón, un partido que yo creo que se puede ir por cuatro puntos de diferencia en favor del equipo de Belliching. Síguenos en Facebook, en YouTube, como elpeco.com.mx. ¡Guridos! ¡Guridos!